buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando día viernes 22 horas día de quién es si de los jaibas así que como corresponde aquí vamos a estar reaccionando a la introducción del piano y al tema cacho que da fin da fin a esta secuencia de vídeos que estamos y que estoy haciendo para terminar el disco llamado el volantín ya con esto con esta introducción ya terminamos el volantín y pasaremos a sueños de américa si no me equivoco se dijo que no estaría faltando hay uno más también que no recuerdo en este momento me han pasado los suscriptores el comentario que falta un disco más de la formación original de los jaibas si ven algo raro es porque me acabo de comprar un aro de luz que estoy lo aprendí y voy cambiando de colores para las presentaciones en vivo para los vivos que hago los sábados no les puedo mostrar pero se ven que hoy cambiando de color bueno eso es así que espero que les guste en tal caso mañana vamos por partes espero que les guste el vídeo si les gusta por favor me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor y los espero el lunes en el vivo para elegir temas y canciones y discos para reaccionar la semana próxima punto número 1 punto número 2 los invito mañana a la transmisión en vivo que yo hago desde lo artesanal rock desde desde la estación de quilmes donde estoy transmitiendo bandas en vivo del under me me apodaron el youtuber del under ni a cualquiera pero importa es muy lindo el nombre pero todavía me falta un montón que voy a estar presentando a bandas de rock argento distintos bandas tributos y demás que son las bandas que están emergiendo su primer disco su segundo disco y me convocaron para cubrir eso en vivo así que los espero mañana tipo 11 de la noche argentina 10 de la noche chile porque tengo muchos seguidores chilenos así que espero su apoyo punto número 3 por favor una suscripción cayó un montón y estamos en la campaña de los 10.000 suscriptores para que youtube me habilite la opción de que quiera y el que pueda unirse al canal como patrón partner mecenas como ustedes lo llamen pero para eso hay que llegar a los 10.000 suscriptores así que por favor una suscripción totalmente gratis acá les dejo la marca de agua por acá abajito y sigo cambiando de colores ahora veré cómo queda déjenme los comentarios si les gusta cómo voy cambiando de colores así que bueno gente demasiadas palabras demasiadas explicaciones vamos a ver esta gran banda los legionarios no la leyenda los legionarios cuando hablo mucho tengo cosas muchas que decir me trago la lengua ok auriculares pantalla grande piano introducción y el tema y damos fin a este disco volador andamos la cajita musical ah 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 tú 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 gol del piano yo amo a claudio parra tema cacho a ver ahí vamos Música Música Se aguda Pero más lento Que nunca puedo ser como yo quiero Porque nunca puedo ser como yo quiero Porque nunca puedo ser como yo quiero Si yo quiero como cáncer una incaica Que se muera de paciencia allí Yo quiero Poder cantar así como me dijeron Que se hacía en este último siglo que se pasó El Mimimong Que quería ser como yo quise Esperar antes de que llegaran los españoles Rechucha de su madre Mi español es rechucha de su madre De que como yo querían Cuando llegaron Cuando llegaron Cuando llegaron Los que llegaron A decirnos A decirnos, a decirnos, a decirnos que nos sigamos viviendo A decirnos que nos sigamos viviendo Que nos sigamos viviendo como que vivamos Como queríamos ser, no podíamos vivir Ese agudo de la flauta Dos instrumentos acá, uno de fondo y dos instrumentos acá Una locura Minimon acá La flauta atrás La trutruca Me quedé al último Pero porque le agarré la onda, ¿será que le agarré la onda al tema? Más o menos por dónde venía al final Porque siempre digo que estos sonidos metieran más a los originarios Pero esta vez sí a los originarios españoles La chucha de tu madre Tipo que estaban hablando de los pueblos originarios Cuando llegó el tiempo de los colonizadores españoles No pensé que venía por ese lado Lo descubrí en la parte cuando empezó a cantar esa parte Pero estaba volando por ahí Y estaba concentrado en los instrumentos Una puta locura Esto como siempre lo termino diciendo A lo último lo tengo que decir al principio Yo creo que para disfrutar esta música O este tipo, esta versión Después yo te digo Había seis instrumentos sonando Dos de acá Dos de acá Y hay que disfrutarlos con auriculares bien puestos Porque tal vez esos detalles Que estaban agregados O son hechos en la improvisación En un equipo de música O en la televisión No lo captás Esos arreglos musicales Que van sonando en estéreo Y como van haciendo el paneo de micrófono Ah, algo prendí Pero God Es muy, muy, muy bueno Me sorprendió la mitad De que no pensé que venía por ese lado Así que Como veníamos con la improvisación Que venían Algunos con letra Algunos que no Bueno, me sorprendió God Muy God Tema, sí Originario reclamándole Por los invasores Bueno Entonces Con esto Ya terminamos El disco Y quién nos quedaría Canciones del Sur Y la otra Palomita Blanca Creo que es Creo que se llama Pónganmelo en los comentarios Si no me equivoco Así que ya terminamos Con el Volantim Con este puto viaje Como siempre le digo Bueno, pero vamos Ya que estoy acá Había elegido Como para terminar el viernes Para terminar el viernes Allá arriba Mirá Escuchen Ustedes escuchen Vamos Para terminar así Mambo de Macha Guay Festival de Venido 2011 Es viernes Gente 22 horas Por un lado Tenemos la improvisación Ahí bajó un poquito Ese arte Creado de la improvisación Y tenemos Este arte A mover Es viernes Gente Había que terminarlo así Había que terminarlo bailando Espero que le guste el video Lo voy a poner Acá Pantalla grande Ahí está Es viernes 22 horas Aquí termina bailando Igual Nos vemos mañana En la transmisión en vivo En la gente De la tradicional Por favor Necesitamos su apoyo Pasen un like Saluden Como suena Como se ve Y terminamos bailando Como siempre Con los jaibas Vamos todos juntos Ha sido un placer Terminar una semana más Momentos Genios Muchas gracias gente Besos y abrazos Nos vemos en la próxima reacción Sigamos con los jaibas Ahora subamos Que rico el mambo Mambo De macha guay Mambo Que rico el mambo Mambo De macha guay Mambo Que rico el mambo Mambo De macha guay Mambo Que rico el mambo Mambo De macha guay Si tocar la puerta señora yo soy Si tocar la puerta señora yo soy Bailen' compito No sé cómo se baila pero yo lo bailo Mambo, qué rico el mambo De Machaway 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 Nice Tocando el sanzo Nunca había visto el sanzo El genio, Claudio Parra El hijo del gato Mario Mutis Cómo cambian de instrumento Claudio la rompe Nice Nunca me acuerdo cómo se llama el hijo del gato Así se despide un viernes Así se termina una semana más Falta alguien Muéstrala Ahí está Toda la gente Juanita Parra, la rompe Nos vemos el domingo gente, nos vemos mañana en el vivo Nos vemos el lunes en el vivo, nos vemos cuando ustedes quieran Con ustedes, los jaibas Esas agazos Gracias por ver el video